Amigos y amigas de RR Noticias, habemos nuevo récord Guinness. En Dinamarca crearon el castillo de arena más alto de todo el mundo. Con una altura de más de 20 metros y un peso de 5 mil toneladas, la construcción creada por el diseñador holandés Wolfram Stinger tiene nuevo récord. Y es que con su estructura piramidal, representa el poder que actualmente tiene el coronavirus en todo el mundo, aplastando a todo aquel que lo intente alcanzar. Chequen el gran tamaño de esta estructura. Si quieren saber más información al respecto, visita nuestra página web www.rrenoticias.mx o bien síguenos a través de nuestras redes sociales.